Y yo te voy a enseñar exactamente lo que yo quiero. ¿Te estoy filmando ahora mismo? Sí, sí, ya está ya. Ah, ok. Está fresquecita el agua. Sí, está buena. I just want you to tell me the difference between a dancer and myself in the water. Acuérdate de lo que yo te dije. Primero el dancer está más rica que tú. Eso sí. Eso sí. Y no tan gorda. Pero, es lo que yo te digo. Es una cosa como eso. Stretch it out. 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 Nice and easy. Y mira lo primero que yo voy a hacer es. Mis dos balones. Full de oxígeno. ¿Para qué? Para flotar arriba. Eso tú no lo hiciste más o sea. Son detallitos. Y cuando you put it together, then you make your swim so much easier. Para mí es economía, economía, economía. So, as less energy you burn, it's going to be so much better. But you don't get tired. Ahora mira la técnica de los brazos, las piernas, la cadera. So, you're supposed to see my bathing suit out of the water with my legs. I'm going to be just nice and easy. Mírate en la forma de la respiración. Que no sea así, sino heladito. Super nice and easy. So, let's open the door. I am going to be with my walking시. I'm going to be quite careful. It's a little bit. I can see my bathing suit out of my partner. I am going to be with you. I'll be with you. You're going to be with me. I'm going to be with me. You're going to be everybody. I'm going to be with you. Gracias por ver el video.